Virginia D'Acuña y Felipe Staiti, un placer enorme de recibir los chicos, bienvenidos, ¿cómo están? Muchas gracias, muy bien, muy contentos. Muy bien, compartiendo música juntos. Sí, esas cosas que aparecieron en la cuarentena y que te hacen ver que por ahí no todo es tan malo, que apareció esta juntada con Virginia Divina. Qué lindo. Bueno, Virginia ya cada vez un poquito más mendocina también, porque Felipe es nuestro, pero ella ya en un porcentaje se va convirtiendo en nuestra. Sí, te diría que ya tengo casi todas mis pertenencias acá, de a poquito fui trayendo, cada vez que viajo a Buenos Aires, más a modo turismo y mudanza. Ya no es más a ver qué onda, sino realmente a confirmar que este es el lugar donde quiero estar. Así que desde acá despegaré al mundo con música, con nuevos proyectos que estoy haciendo en Mendoza. Esta tierra tan fértil y feliz, la verdad que acá se vive en armonía. Me encanta. Y ahora trabajando juntos, quiero saber cómo fue que se dio esta unión musical, porque claro, viniendo de universos tan distintos, de géneros tan diversos, de públicos también distintos los que tienen ustedes, ¿cómo lograron fusionar esos estilos y empezar a trabajar juntos? Bueno, un día me llama Virginia, que estaba acá en Mendoza y que quería hacer música, entonces, nada, fue tan simple como eso. Nos juntamos y la cosa empezó a fluir y nos pusimos a grabar y a hacer canciones. Entonces, bueno, durante este año, como reciente decía, de pandemia y eso, que no se podía viajar ni nada, por lo menos una respuesta dentro de lo que amamos, que es la música, de seguir haciendo cosas. Así que bueno, parecieron estas canciones, que las grabamos y acabamos de hacer una edición ahora de los singles de Siempre en Mí. Sí, la verdad que es lo más lindo de la música, trasciende cualquier género, cualquier edad, es algo como atemporal, que tiene que ver con disfrutar el momento, el eterno ahora, y una canción viejísima te moviliza tanto como una nueva, entonces, bueno, desde ese lugar nos conectamos mucho. Genial. Y salieron un montón de canciones. Y la última es Siempre en Mí, me contaban. Siempre en Mí es el último single que sacamos, que hicimos un video con Marcelo Peleretti, y bueno, y tenemos unas cuantas más, hoy vamos a darles la primicia del próximo single. Ay, me encantó, claro, porque ya tenemos todo armado ahí para que en el siguiente bloque nos canten algunos temas en vivo. Sí, exactamente. Está buenísimo, primicia de un nuevo tema, entonces me contabas. Así es, es un tema que se llama Silencio, y que bueno, vamos a arrancar con ese, y después con Siempre en Mí, que habla mucho de la pasión por la música y el vino, así que disfrutamos mucho de hacerla y compartirla con ustedes. Y ya han tenido la posibilidad de salir a tocar juntos también, a presentarse en algunos espacios. Sí, hemos hecho también un par de streaming, hicimos con Virginia. No hemos hecho conciertos, pero sí hemos hecho algunas cosas. Con público, hoy va a ser el primero. Ay, qué espectacular. Hoy es el cumpleaños. Claro, yo me vi el recital que hicieron en el Teatro Imperial, estuvo hermoso. Ah, buenísimo. Muy lindo. Sí, ese fue breve, porque era bastante... Estábamos recién empezando igual. Empezando. También tengo otra banda, con la cual hago otro estilo, que son chicos que hacen más reggae y otra movida. Está buenísimo. Pero bueno, con Felipe lanzamos esta canción, y ya ahora sí tenemos un lindo repertorio, así que podemos salir a tocar. Primicia exclusiva entonces del primer show con público. Si bien somos poquitos, porque acá también en el canal hay ciertos protocolos, que no puede ingresar tanta gente al estudio, vamos a ser el primer público, y eso está buenísimo, y además en un ratito vamos a escuchar esta nueva canción. Virgi, sobre Mendoza. ¿Qué fue lo que te enamoró que dijiste definitivamente es el lugar donde quiero vivir? Yo había venido varias veces a Mendoza. ¿De turismo o a trabajar? Sí, a ver trabajo. Generalmente a trabajar y aprovechaba, y siempre en mis laburos, queriendo escapar un poco del caos de la ciudad, aprovechaba y me quedaba unos días más para estar en la naturaleza. Yo en realidad nací en Córdoba, entonces ya tengo como una necesidad de naturaleza. De volver a lo tranqui, claro. Y Mendoza realmente era una provincia que si venía, me quedaba mínimo tres días, así que ya tenía algunos amigos, había ido a bodegas, había conectado con lo que está como a la vista, la belleza geográfica, la hermosa energía que hay en la gente, la velocidad a la que viven, esas pausas que se toman en la siesta. Todo eso hace a una calidad de vida que se percibe al toque. Y más cuando, como me tocó a mí que quedé varada, lo pude vivir no solo como turista, sino nada, estuve cinco meses varada en este hotel, en Chacras, y ahí realmente pude ver cómo eso me cambiaba a mí, cómo mi vida iba mejorando, cómo empecé hasta a cantar mejor, a componer mejor, a tomar mejores decisiones. Claro, todo un bienestar generalizado. Que era algo que venía buscando, que sabía que era un poco la clave de recuperar mi felicidad y quién soy. El camino siempre es la naturaleza para recordar todo lo que uno olvida en la ciudad. Y bueno, así fue. Todo de Mendoza me enamora, y bueno, estoy en pareja también. Mi amor es mendocino, así que se me dio todo junto. A full Mendoza. Y bueno, Felipe, por supuesto, yo no puedo dejar de preguntarte por los enanitos y por el presente de la banda. Y estamos en ese... Ya 42 años se están celebrando a este 2021. Qué locura, ¿no? Yo, nosotras 20 y usted 40. Fines del 79. Guau. Pero, bueno, nada, teníamos todo el año pasado de festejo y todo, mucha gira, no se pudo hacer nada. Y están reprogramando, están planeando. Sí, pero la verdad que hasta que no... Porque el problema son los lugares, los conciertos masivos, ¿viste? Claro. Y toda la gira es de conciertos masivos. Así que, bueno, cuando llegue el momento se podrá hacer. Pero están los planes. Lo necesito. Sí, por supuesto. Eso está bueno, claro. Reprogramar toda esa gira, el festejo de los 40 años. Es muy difícil hablar de fechas, ¿viste? Porque... Por supuesto, sí. Igual lo van a seguir siendo el festejo de los 40 años, porque... 42, 40... Y lo mismo. Todavía no arrancó el 2020, así que... Nos quedamos ahí, no pasó nada. Sí, sí. Fueron siempre. Nunca arrancó. Bueno, nos vamos a ir a una pausa, pero cuando volvamos al siguiente bloque, los vamos a escuchar aquí en vivo, con una de sus canciones, Siempre en mí, dedicada al vino, así que seguramente muchos se van a poder sentir súper identificados. Y además, vamos a tener la primicia de una nueva canción de Virginia D'Acuña y Felipe Steyt. Así que no te muevas, que ya venimos. La noche oscura, una luz crepuscular, los caminos de la vida, esos que hoy nos tocan dar. El paciente, cuando consume algo frío o algo caliente, siente ese pinchazo en el nervio que es la sensibilidad dental. No hay que ignorarla, porque es una condición que puede empeorar. Sensodine, la marca número uno recomendada por odontólogos para la sensibilidad dental. Hoy, en Primera Dama. Estrellita, yo creo que deberías aprovechar y dar una entrevista. Usted no se da cuenta que Paloma me tiene a mi amarrada de pies y manos, que yo no me puedo defender, que cualquier cosa que yo diga en este momento, la gente lo va a tomar mal. Sobre todo que Paloma se puede convertir en la Primera Dama a partir de hoy. Yo le juro que cuando tenga las pruebas en mi mano, nadie me va a mantener callado, se lo juro, Marcos. Gracias por todo lo que has hecho por mí. En serio. No me lo agradezca. Yo no he hecho nada todavía. ¿Cuándo decidiste esto? Cuando estábamos en Europa, yo me di cuenta que ese tiempo había sido el más feliz de mi vida. ¿En serio? Sí, y por eso decidí que quiero vivir el resto de mis días contigo. Te amo. Disfruta nuevas sensaciones. Atrae nuevas energías. Levantale el color a tus días. En esta temporada, transformate junto a una. Escuchanos online o en nuestra app oficial FM1 96.1 Mendoza. Pasión por el vino. Este sábado a las 19 por el 7. Hacemos prevención con humor porque esto es algo serio. Che, ¿qué haces hoy a la noche? ¿Querés venir a un galpón en el que van a ver, no sé, unas 150 personas? Seguro que no circula muy bien el aire, puede que termines tomando del vaso un desconocido, que te tosan en la cara. Nadie va a usar barbijo, nadie se va a poner alcohol en gel, nadie se va a lavar las manos. Si sabes todo lo que pasa en una fiesta clandestina, no vayas, evítala. ¿Te copa? Sé una cuidadana. Usá barbijo, lávate bien las manos y sobre todo, respeta la distancia de dos metros con las demás personas. Practiquemos la cuidadanía. prevengamos la segunda ola de COVID. 12, 28 minutos, 28 grados, calorcito, entramos en el quinto bloque, mejor de mañana. 28 minutitos, minutitos ya pasaron de las 12 del mediodía, te lo anticipábamos, este bloque arrancaba con música, ya los tenemos ubicados en medio del estudio a Virginia Dacuña y Felipe Staiti para cantarnos en primer lugar ¿qué canción chicos? ¿Con qué arrancamos? Con silencio. Silencio, ¡ay, el nuevo tema! Todo empieza desde el silencio, así que, bueno, nunca lo hicimos con público. Vaya. Vamos a, espero que lo disfruten. ¿Vos querías preguntarle algo del vino? Yo quería preguntarle a Felipe, bueno, sí del vino, obviamente, le pregunté cómo va el emprendimiento del vino tan rico que ha hecho Felipe que ha fusionado la música con el vino reemprendedor. Sí, muy bien, la verdad que nos está yendo muy bien y una empresa, te puedo decir ya familiar porque estamos haciendo vinos también en Italia con mi hijo que vive allá, haciendo Prosecco y Pinocryllo en Italia. Así que, una aventura muy linda que empezó como una piedra que se tira pero sigue volando. Qué linda. Salud por eso. Ahí estamos. Bueno, escuchamos silencio, ¿les parece? Vamos, sí. Primicia exclusiva aquí en Mejor de Mañana. Amanecer en tus brazos conforme la mañana nos viste con su luz diferente mientras que todo es calma Vete a mi corazón y soñar ¿Dónde podemos llegar? Hacer de cada rayo de sol un manto de ilusiones dejar de lado todo el rencor que nublen las pasiones rozarte con mi aliento la piel hasta volver a nacer Silencio Silencio Adorándose tu vientre vestida de silencio Quiero amanecer en tus brazos tan libre como un rayo que rompe las cadenas del mundo y quema sus candados entonces la poesía vendrá a ocupar nuestro lugar Silencio Silencio Adorándose tu vientre Vestida de silencio 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 Adorándose tu vientre Silencio 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 Entonces la poesía vendrá A ocupar nuestro lugar Uno se había acostumbrado A la tranquilidad De cantar desde su casa Y es como muy relajado Así que cuando vuelve el público es de nuevo la adrenalina Esa de que me salga perfecto Y toda esa presión Salió perfecto, vamos con un tema más ¿Les parece? Vamos con Siempre Mí Y aprovechamos, este que es nuestro nuevo Single y está en Spotify y en Youtube Para avisarles que el 13 De marzo nos vamos a estar presentando en vivo En la estancia Entre Andes que queda en Atamisque Va a ser una experiencia alucinante Ahí con el atardecer, los caballos Una cena, así que Los que quieran, están todos invitados Vamos con Siempre Mí Para qué callarme Las palabras que hay en mí Las palabras que no mueren Y no tienen dónde ir Una noche oscura Una luz crepuscular Los caminos de la vida Esos que hoy nos tocan dar ¿Será que siempre estás en mí? Ves lo diferente Que soñar no es dormir Los colores del presente Son el cuadro por venir No hay tantas respuestas Ni tampoco una verdad Hay canciones que repito Cuando salgo a caminar Será que siempre estás en mí Será que siempre estás en mí Una canción de amor Una canción del sol En mi auricular Abrir el corazón Cenizas y una flor El vino y su ritual El vino y su ritual Será que siempre estás en mí Será que siempre estás en mí El eco de un Big Bang El eco de un Big Bang La madre del dolor En mi Spotify La copa se entibió, la música de hoy El vino y su ritual Una canción de amor, una canción del sol En mi auricular, abriré el corazón Cenizas y una flor, el vino y su ritual ¡Oh! ¡Oh! ¡Un aplauso! Virginia Acuña y Felipe Staiti Chicos, la verdad que un placer enorme que hayan venido Y hayan pasado por nuestro estudio a compartir su arte, su música Para nosotros es hermosa, así que les agradecemos este ratito Gracias Un aplauso nuevamente Gracias